El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que en 2023 fue blanco de cuatro intentos de magnicidio. Lo hizo durante un discurso de más de cinco horas en el Parlamento. Y desmantelamos en el mes de mayo, en el mes de agosto, en el mes de noviembre y diciembre, cuatro conspiraciones con componentes extranjeros planificadas desde Miami y desde Colombia. Sin hacer señalamientos directos, el mandatario aseguró que civiles y militares, nacionales y extranjeros, confesaron y están detenidos. Aseguró además que entre los capturados hay mercenarios y militares de Perú, Colombia, Estados Unidos y de Venezuela, aunque no dijo cuántos. En esas cuatro conspiraciones tenían el objetivo de asesinarme, asesinar al ministro Padrino, asesinar a importantes líderes políticos y militares de Venezuela. Maduro, que debe buscar la reelección este año, ha realizado denuncias similares en el pasado, apuntando siempre a los mismos responsables, Estados Unidos, la oposición a su gobierno y narcotraficantes colombianos. En Colombia...